La vivienda de la esposa del periodista Nelson Vázquez Vaca, ubicada en la urbanización Los Álamos del distrito de Nuevo Chimbote, fue consumida por las llamas de un incendio que hasta el momento no se conoce cómo inició. El hombre de prensa tiene como presunción que las graves denuncias hechas en su programa contra una universidad privada local habría provocado una represalia en su contra. Yo no quiero victimizarme, pero sospecho que las últimas denuncias que hemos estado haciendo con Sando Renía respecto al aula de ECH, al ingeniero Julio Domínguez, sus altos sueldos, las denuncias que se hacen en esta universidad, también lo de siempre, lo de Juan Calerón, ¿no? Y ustedes saben que nosotros tenemos una posición política y yo pido pues que se investigue, ¿no? Porque está en riesgo la familia de mi esposa, mi familia, mis hijas. Nelson Vázquez no descartó la posibilidad que las colillas de cigarros que las personas que usan estupefacientes por el lugar hayan sido la causal, aunque insistió sobre la posibilidad de los ataques. O sea, ¿qué es esto? Es lo que yo tengo que preguntar, porque también me quedo. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué puede ser esto? Ya, pueden haber venido a un atentado ya. O puede, como dicen, ya he escuchado algunos periodistas, no, que dicen que han sido fumones. Los fumones siempre entran por allá, se van al fondo. Y a las dos de la mañana, acá hay perros que heladan, acá hay un guardián que está siempre constantemente. Por eso yo prefiero pedir a las autoridades, a los periodistas, que a mí me pasa hoy día, mañana le pasa a otro periodista. ¿Qué te ha dicho la persona que vive al lado del vigilante? El vigilante me ha dicho que él sospecha que esto es algo, esto es un atentado, que él sospecha que aquí hay algo mal. Por el momento no presentará cargos formales contra nadie, pero sí solicitó una investigación total del hecho y el apoyo de todos sus colegas periodistas, porque para Vázquez Vaca no es un hecho aislado. ¡Gracias!